Como persona, como esposo, no, porque ya sabíamos ella y yo que podrías perder. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Edwin Luna reconoce su incomodidad tras ver a Kimberly Flores con otro. Luego de las polémicas imágenes donde se vio a la esposa del cantante Edwin Luna, muy cariñosa con su compañero Roberto Romano en el reality La Casa de los Famosos, así respondió el padre de sus hijos. Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Edwin muy incómodo reconoció que está dispuesto a otorgarle la oportunidad de explicarse luego de estas imágenes. Yo quiero que cuando termine esto platicar con mi esposa, que ella conozca el panorama que había aquí afuera, que ella me explique el panorama que había adentro. Asimismo, aseguró que él no vio las imágenes por la prensa, sino que lo vio en vivo y más cosas. Sí, sí, sí. Inclusive lo vi en vivo. Yo vi muchas cosas, no nada más ese tipo de cosas, sino vi en el constante en el día. De igual manera, Edwin dijo sentirse mal por los comentarios que su esposa se encuentra recibiendo por parte de los fans. Edwin también dejó saber que antes de que su mujer se integre al reality, había platicado con ella sobre una posible separación entre ambos si ella apostara por otro galán. Como persona, como esposo, no, porque ya sabíamos ella y yo que podrías perder. Y aunque muchos quisiéramos decir, amigo, date cuenta, Edwin sigue creyendo fielmente en su esposa y no le da importancia a las imágenes, ya que no considera que sea una falta de respeto grave. Sobre los comentarios que constantemente recibe por parte de los fans, cantándole la canción del venado, también comentó. Ojalá Edwin encuentre la paz que está buscando a pesar de que el reality tenga para rato y por el bienestar de sus hijos llegue a un buen acuerdo con su aún esposa. ¡Gracias!